¿Qué tal amigos y amigas de las redes sociales de Susana Solís Informa? Muchísimas gracias. Hoy pues es un día importante, ya pues arrancó prácticamente con una cena de bienvenida, una cena de gala, pues el 34º torneo de robalo, de pesca deportiva de robalo aquí en Catasajá, un hermoso municipio con una hermosa laguna donde mañana pues va a estar mucha actividad y me da muchísimo gusto estar aquí y poder conversar con el presidente municipal de Catasajá, José Luis Damas Ortiz. Presidente, bienvenido. Mucho gusto, bienvenido. Y gracias también por la anfitrionía de ustedes. Bienvenido. Importante, ya llevan 34 años y con unos regalazos que le decía yo, yo no había visto, ¿no? Tres vehículos para los tres primeros lugares. Así es. Pantallas planas, no sé, hasta artes de pesca, ¿no? Así es. Pues precisamente este tipo de eventos hace precisamente hoy está cumplido 34 años a quien tuve el gusto de poder homenajear en vida al expresidente en aquel tiempo, el licenciado José Moreno Domínguez. Y creo que es un privilegio poderle brindar este homenaje en vida, ya que realmente lo disfruta él y su familia, por supuesto, y su gabinete que ellos entonces hicieron posible y concretaron esta gran feria del Torneo del Rovalo, que hoy se ha vuelto una traición y la más importante en nuestro país. Sí, es lo que debe decir, no hay otro torneo similar de Rovalo, hay de otras especies, ¿no? Así es. Nuestros vecinos, estados y municipios, pues también se dedican a la participación también del Torneo del Rovalo, pero pues naturalmente en playa se ha caracterizado por una anuencia que hay de su gente, tanto del país como de diferentes partes de los países vecinos que nos acompañan en estos eventos tan importantes para la vida pública de los deportistas del Rovalo, ¿no? Y es que ya se hizo un evento internacional prácticamente, ¿no? Así es. ¿De dónde han, a lo largo de estos, pues más de 30 años, de dónde han venido? Sí, pues precisamente durante todo esto yo he tenido la oportunidad, cuando fue gobernador del estado de Chiapas, el licenciado Juan Sabines Guerrero, tuve la oportunidad de ser presidente municipal, me tocó encabezar dos torneos del Rovalo, y pues hoy me da nuevamente la oportunidad la vida, ¿verdad? Y mi gente, por supuesto, de poder seguir con esta tradicional feria del Rovalo, y por supuesto hoy si se da cuenta vamos a apostar los tres primeros lugares, que todos los tres primeros lugares son autos y por supuesto pantallas planas para los demás participantes. Han venido, es internacional porque hay gente de Guatemala, de Belice, pero han habido algunos años donde, escuchaba yo, han venido de Miami, de Florida, que hacen muchas horas, hay gente de Tamaulipas acá, bueno, ya no se diga de Veracruz, ¿no? Así es, de todo el país. Sí, de todo el país y por supuesto hoy nos visitan también de Estados Unidos, de Italia, hay italianos, brasileños, los amigos guatemaltecos y beliceños que siempre nos han acompañado, y por supuesto nuestro país, que si se da cuenta usted, hoy tenemos una anuencia de más de 600 participantes, de verdad les gusta la vida que se vive aquí en nuestra región, sobre todo las 16.000 hectáreas de embalse que tenemos en este sistema lagunar, ya como ustedes saben, pues contamos por lo que se llama el Santuario del Manatí, la vaquita marina, que tenemos el privilegio de que es la que nos detecta cuando van a haber inundaciones y cuando van a haber sequías. Sí, ¿verdad? Bueno, y aquí sí lo han sabido conservar, ¿no? En el mar se está muriendo y aquí se conserva, la cuidan, e incluso hay todo un proceso de reproducción, ¿no? Así es, está muy, la verdad, está muy cuidado, la especie la estamos, entre todos los compañeros de los clubes, también participan en el cuidado, precisamente, se acaba de construir un manatario aquí en el municipio, para darle precisamente relevancia y el cuidado que merece este tipo de especies que está cada día más en exceso de extinción. En peligro de extinción. Presidente, ¿qué viene para el municipio el próximo año? Aparte del torneo, ¿no? Aparte del torneo, claro, por supuesto, vamos a trabajar en las obras públicas de gran relevancia, de gran impacto, ya que tenemos un gobierno nuevo que nos rige hoy a nivel nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el, la verdad, tenemos un buen gobierno que creo que está viendo los cambios necesarios, más sin embargo, vamos, como dice él, es un elefante que hay que ir empujando poco a poco, ¿no? Y se va viendo que hay cambios, le está llegando precisamente al que menos tiene, y de eso se trata, que nuestros amigos y compañeros mexicanos siempre estábamos en el olvido, pero hoy con este gran líder que tenemos como presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, estoy seguro que Chiapas, a Chiapas le va a ir bien y por supuesto a nuestro país. Y a Catazaján, porque es su vecino. Y a Catazaján, y se diga, con mucha más razón. ¿Había algún proyecto para ampliar el malecón, esta parte del mismo sistema lagunario? Sí, así es, ya se está trabajando en el proyecto, ya me lo entregan precisamente a fines de este mes, para que ya lo llevemos a validación, ya me lo pidieron en la Ciudad de México, estoy seguro que nos van a poder ayudar a que se continúe con este proyecto de la continuidad de este malecón tan maravilloso que tiene una afluencia cada día de más relevancia. Oye, ¿y por qué vienen acá los deportistas de pesca? Aparte de que hay muy buenos peces, ¿no? Claro. Muy buen robalo, ¿qué otras especies tienen acá? Acá tenemos, pues mire, aquí se conserva precisamente el robalo, tenemos lo que le decimos nosotros aquí el macabril, lo que le decimos también el sábalo, tenemos diferentes especies, como también la mojarra colorada, la casta rica, que aquí es donde se conserva, el pez de lagarto, por supuesto, tenemos de todo, tenemos precisamente también alrededor, si se da cuenta, la zona que está, las áreas naturales que tenemos, pues tenemos venados, tenemos el armadillo, contamos con diferentes especies todavía. Sí, es que es prácticamente todavía una selva mediana, nos explicaban hoy, y bueno, se ha ido consolidando Catasajá como un polo de atracción para, está como estratégicamente, también leía yo que esto en el tiempo de la colonia había sido un paso natural como de intercambio comercial con Campeche, porque este sistema, pues sale hasta el mar, ¿no? Así es, precisamente antes habían embarcaciones, lo que nosotros acá acostumbramos a nombrarle barcos, precisamente aquí era un puerto, aquí había un puerto y en un poblado que se llama El Cuyo, también era un poblado donde llegaban los barcos, precisamente nunca se secaba la laguna, y pues teníamos la, ese era el transporte que existía aquí en esta región, es la puerta maya prácticamente. Perfecto, bueno, pues enhorabuena señor presidente, ¿algo que quiere usted comentar? Pues agradecerle a usted, especialmente, pues gracias por estar aquí con nosotros en este, su municipio, que ya va a ser parte de usted también, porque sabemos que se va ahí enamorada de este municipio, y de su cálida gente, que realmente tenemos una gente estupendamente cálida, hermosa, muy familiarizada con la gente que viene, que nos visita de fuera, ¿no? Fíjese que a mí me habían invitado, ya tiene, creo que tiene 10 años que me invitaban, y me invitaban y no se me había, no me había dado la oportunidad de venir, pues mañana voy a, yo voy a aprender, porque todavía soy aprendiz, ¿no? Claro, pues espero que les pueda yo acompañar el día de mañana también, voy a andar aquí, precisamente vamos a dar el banderazo a las 7 de la mañana, ya para iniciar la pesca deportiva, que va a ser de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y el domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, ya para que tengamos el tiempo suficiente para la premiación que se llevará a cabo. Perfecto, pues enhorabuena, señor presidente, que no mueran este tipo de torneos, este tipo de justas deportivas, porque no solo, pues, dinamizan la economía del municipio, sino también le dan identidad, ¿no? O sea, Catazaja ya no se puede hablar, más que la referencia es el manatí, obviamente, la preservación del manatí, la conservación y el torneo de pesca. Así es, gracias por supuesto. Y hay que decirlo, presidente, la conservación del manatí y todo se cuida, es decir, esta es pesca deportiva, no se daña el medio ambiente, al contrario, son muy estrictos, ya lo estábamos viendo en todas sus bases, y es simplemente pesca deportiva y las especies en peligro de extinción totalmente protegidas. Así es, y como se dio cuenta usted, que subieron los jueces con una convocatoria sumamente, específicamente, remarca precisamente cuáles son las normativas para no violar y poder capturar más de lo debido. Está permitido capturar cuatro robados, pero de esa manera se cuida precisamente la conservación de este pez también, que es la vida, que es lo que nos da vida aquí en nuestro municipio, la pesca precisamente, nuestros compañeros y amigos son más de 800 federalizados que se dedican a este tipo de actividades y que de eso viven, por supuesto, y ya con 800 estamos hablando de que se mantienen más de 5 mil familias. Familia, bueno, pues enhorabuena, señor presidente. Bienvenida. Y lo dejo que vaya usted a la cena. Muchísimo gusto. Le robamos un ratito. Gracias, presidente. Bueno, y nosotros los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana para el banderazo de salida de este 34º torneo de pesca deportiva. Hay muchos clubes acá, son más de, ya nos decía el presidente, en una convocatoria inédita, más de 600 competidores que van a estar mañana participando aquí en estas 16 mil hectáreas de agua dulce donde van a poder pescar y obviamente va a ganar el que pesque, el pez que tenga mayor talla y mayor peso. Por lo pronto me despido y mañana temprano nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Gracias.